La montaron la lana, la montaron para Estados Unidos Allí en Texas la necesitaba, era mucho dinero el rescate Pero para la mafia era nada, porque el hombre valía una fortuna Grandes jefes lo necesitaban Se enteró del truco de Mancarrillo, y el truco de abandona una persona Localízame a ese desgraciado, quiero el hombre con toda su historia Después lo conocías conmigo, puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia, dicho y hecho salió conocido Yo me pongo a pared y yo, contestó el sinaloense tranquilo Ay me apuntas los treinta millones, a la cuenta que tienes conmigo Oh señor, son aparte las cuentas, su muñado que paga o lo mató Ya digo, cierto es la cosa, si en ustedes nos haremos pedazos Por cada millocano que maté, cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problema, que el rescate va el tiro de inmediato La de los comandos de MP, la de voz de mando, la de 500 balazos La venganza del M1, el MZ, el Moshomo, el Moshomo, la vida magiosa, el Julio Beltrán Yo, aquí, dice, me olvidó Ay, ya me estoy acordando Me gusta la madre, aquí la traigo ¿Tú pidan un entender? Pues no se la saben las que pidan ¿Algú quiere más? A ver, cámbeles tantito de repertorio a ver si sale alguna. ¿Cómo se llamaba? ¿Está hecho macaco? ¿Dónde quieres? Es que es el de la tora. ¿Eh? Es que es el de la tora. Esa es que es el de la tora. ¿No? La que soy enamorada. Ya vemos las helades. ¿No es que no? No las he cojo. ¿Pide otra? ¿Tú me voy a? ¿Esta me pidió una, tío? Ah, la abuela Chabela. La abuela Chabela. A ver. A ver. La abuela Chabela. No es que no te guste. Dale, vamos a lo behind. No, no, no. A ver. A ver. A ver. A ver. El nombre llamado Jesús Caribea. El nombre de Jesús decía José, la voz al bailea, la parra, la cantaron la canción al compas de mi guitarra. El nombre de Jesús Caribea, la voz al bailea, la cantaron la canción al compas de mi guitarra. En El nombre de Jesús Caribea, la cantaron la canción al compas de mi guitarra. Cuando yo llegué a ese baile, voy a bailar con Chambel. ¡Cambiando! Saludos, wey. Saludos, wey. El baile se comportaba, de pura boca y corrido Chabela andaba en los brazos, un hombre desconocido Lucía la comadre Antonia, Chabela no me ha dado Bailando, ahí viene Jesús, cadena, por ti viene preguntando Y hoy a alguien contestó, con una fuerte risada No tenga miedo, tu madre, yo conozco a mi guayana La llena llegó a la puerta, con ganas de echar balazos Y lo recibió Chabela, que venga siempre con mis brazos Quítate de aquí Chabela, la llena le contestó Quítate de aquí Chabela, que estás tratando con hombres No con muchachos de escuela No piso con mi excelente, pues de ninguna razón Sin cobalazos, reacción, al lado de mi corazón Con esta velocidad, porque estoy en tierra que no Aquí termina el corrido ¿De qué es?